A mi lado las muchachas en bikini y borracha que también se ven enjuagar Anotan que ella era guiso, tiran la toa y al piso y se dobla sin pensar Como tú seas mirarles, me gusta y las chuchutas y esas dos frías que te dan Cuando el frío y con la brisa casi casi me toquiza, la cabrón estaba a quebrar Acabo de enjuagarme, sacudirme, ir a sacarme y empiezo a caminar Yo me traje andamela toda el frente, me lloré por una de las dos de la colilla Calzado en la playa y comejado a la papaya, no sabía qué era Yo pensé que era una playa y así, aunque en una palma se me había quedado pa' encajar Campeota el tema, cuerpo pa' la nena 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 Y dile a tus amigos que hoy se vive Pero pide, pide que te daré lo que me pides Ma' y pa' que tú veas que me dirás Sigue, sigue Te voy a dar todo lo que tú me pides A la mujer le gusta que el hombre la castigue Pero pide, pide que te daré lo que me pides Ma' y pa' que tú veas que me dirás Sigue, sigue Te voy a dar todo lo que tú me pides A la mujer le gusta que el hombre la castigue Chata, 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 chata en sus voces Hombre dando roces Cuerpo con cuerpo nadie lo conoce Gata de su pose, hombre dando rosa, cuerpo con cuerpo nadie lo conoce. Bate el pantalón, subete la mini, pero que te lo trigo en tu bikini. Bate el pantalón, subete la mini, pero que te lo trigo en tu bikini. Miente, Luis Olí, su hermanito Samuel, aquí en cualquier otra parte del número 1.3. Y recuerda que es ahora que tú, yo te lo trigo en tu bikini.